La Policía del Departamento Valle realizó el lanzamiento del Plan Navidad 2018, Navidad y Vacaciones Seguras, estrategia la cual busca que los vallecaucanos vivan las fiestas decembrinas de manera tranquila. En el marco de este plan, los integrantes de las diferentes unidades de la Policía Nacional adelantarán campañas preventivas. Asimismo, el subcomandante de la Policía del Departamento Valle entregó una serie de recomendaciones para esta temporada. El Departamento de Policía Valle lanza su Plan Navidad y Vacaciones Seguras, más cerca del ciudadano, donde estamos invitando a los ciudadanos del Departamento del Valle, a los turistas nacionales e internacionales a que acaten las diferentes recomendaciones y campañas de prevención que lidera la Policía Nacional en estas festividades decembrinas. Especialmente, el control y manipulación de la pólvora. Evite que nuestros niños, niñas y adolescentes y adultos manipulen pólvora. Evite que mezcle el licor con la conducción de vehículos. Respeten las normas de tránsito. Respeten las señales de tránsito. Si usted viene de un viaje largo, haga una pausa activa donde nuestros funcionarios de Policía de Carreteras le indiquen, acatando las recomendaciones, tomándose un vaso de agua, tomándose un café, realizando una pausa activa para lograr que continúe con una marcha tranquila y segura. Igualmente, invitamos a que tengan el control de nuestros niños, niñas y adolescentes en sitios turísticos, como piscinas, balnearios, en las diferentes playas que goza el departamento del Valle. La institución policial diseñó la ruta de la convivencia, la cual contiene unos puntos principales a los que apunta la estrategia. La Policía Nacional quiere que compartamos en familia, en unión, en paz y en armonía estas fechas tan importantes y tan de regocijo como son las de Navidad y de fin de año. Más de 30.000 policías estarán al frente de la estrategia más cerca del ciudadano. Más de 30.000 policías.